¿No puedes hablar con tus amigos en Free Fire usando el iPhone? Si Voice Chat no funciona en Free Fire en tu iPhone mientras usas auriculares o sin usarlos, no te preocupes. Aquí te voy a mostrar una forma rápida y avanzada para solucionar el problema, así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Comprueba la opción Voice Chat. Abre la aplicación Fuego Libre. Pulsa Ajustes. Pulsa Sonidos. Comprueba la sección Voice Chat. Sube el volumen. Establece auto para el balance de audio. Habilita activo en segundo plano del dispositivo. Solución 2. Comprueba el acceso al micrófono para Free Fire en iPhone. Abre Ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse Privacidad y Seguridad. Desplácese hacia abajo. Pulsa Micrófono. Busque la aplicación Free Fire y asegúrese de habilitar el acceso desde allí. Solución 3. Reinicia tus auriculares inalámbricos. Si estás usando auriculares Bluetooth, intenta reiniciar el dispositivo Bluetooth. Ahora compruebe su problema. Solución 4. Descarga la aplicación. Abre Ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulsa.